Ignacio, estoy encantada de empezar a celebrar y a preparar el 40 aniversario de GMV y sobre todo para poder contar lo que venimos haciendo en la empresa ya todos estos años y lo que ha sido además mi propio desarrollo profesional en el mundo de la sostenibilidad. Me encantado de estar aquí contigo, llevamos muchos años que nos conocemos y trabajamos juntos y sí que es verdad que es un momento importante, aunque no sea la cifra tan redonda como en otros aniversarios se suele celebrar, pensamos que este año 40 era una cifra importante, porque al fin y al cabo tampoco hay tantas empresas que llegan a los 40 años, hay muchas que caen con el camino y sobre todo con una historia de éxito tan continuada. Una empresa no es solamente su gestión de objetivos, su gestión financiera, que sin ella no podríamos salir adelante, pero por supuesto también es dentro de los aspectos técnicos tener en cuenta que tiene que haber esa productividad sostenible. Ahí es cierto, cada día se habla más de sostenibilidad como un factor muy importante, pero hay mucha gente que lo limita a los factores ambientales y para mí sostenibilidad es futuro, es desarrollo, es continuidad, porque al fin y al cabo yo creo que las empresas tenemos una misión en la sociedad, más allá de nuestras responsabilidades cara a los accionistas, que tenemos que conseguir que, como tú decías, vaya creciendo, sea sostenible y la empresa tenga un futuro viable, cada vez tenemos un mayor impacto en la sociedad y eso yo creo que es positivo para todos. Hemos dejado huella en tantos otros sectores más allá del de el aeroespacial y del del transporte. Entonces creo que es una cosa para hablar de la impronta que ha dejado no solamente nuestro sector, nuestro hacer sostenible, sino también cómo vamos de la mano con otros tantos sectores, en nuestro país e internacionales, porque es una huella muy, muy importante. Sí que es verdad que hay un riesgo en que al final la sostenibilidad sea un tópico y sea una palabra muy manida y muchas veces con bastante poco fondo. De hecho, a mí me gusta la aproximación que hizo Naciones Unidas, que la sostenibilidad no es un fin, está hablando de objetivos de desarrollo sostenible. El fin es el desarrollo. Yo creo que aquí hay dos grandes elementos. Uno, de qué manera la empresa trabaja con criterios de sostenibilidad en su toma de decisiones y, por otro lado, de qué manera la empresa, con sus proyectos y con sus actividades, como tú decías, contribuye a la sostenibilidad del mundo. Yo creo que ese debe ser un objetivo en sí mismo. Y ahí es donde entra todo lo que decías de esos proyectos, donde podemos aplicar determinadas tecnologías, que al fin y al cabo redundan en la mejora de la sociedad y eso es lo que nos hace más sostenibles. Me gusta mucho que hayas nombrado, por una parte, Naciones Unidas y eso nos da también la proyección internacional, mundial, que tiene la empresa. Incluso focalizándonos en Europa, exactamente eso es lo que dicen lo que dicen las leyes de sostenibilidad de la Unión Europea, que la sostenibilidad tiene que ser, por una parte, en el aspecto del negocio, con lo cual tiene que haber una producción, y en el aspecto social y, para culminarla, en el aspecto medioambiental. Y creo que esa es la dirección, desde luego, que vamos tomando en todos nuestros proyectos, en todos nuestros contratos, y eso lo hemos llevado de la mano del Banco Mundial o del Banco Asiático de Desarrollo. Eso nos ha ido abriendo puertas en los cinco continentes. Y realmente da mucho gusto poder trabajar mejorando las producciones agrícolas o mejorando las leyes para que esas producciones agrícolas sean sostenibles y los productos que entran en comercio, por ejemplo, en la Unión Europea, no destruyan los bosques ecuatotropicales. Y por cada hectárea de cacao producida, que haya cinco, entre tres y cinco hectáreas replantadas. Es uno de los casos claros donde podemos aplicar tecnologías de vanguardia que pueden mejorar todos los procesos productivos, pero en procesos de industria o en el mundo de las comunicaciones. Al final, en ese desarrollo, va también el unir a las personas. Nosotros, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene marca la Unión Europea, nos centramos en tres, porque pensamos que como empresa podemos contribuir fundamentalmente a tres. Uno, en la sostenibilidad ambiental. Obviamente, todas nuestras operaciones, ahí vamos detrás de las certificaciones, 14.000, 50.000, que cuidan que en todas nuestras operaciones el tema ambiental esté presente. Pero hay otro elemento también importante, que yo creo que va de la mano el desarrollo, que es el de la diversidad y la inclusión, y es acercar a las personas, hacernos todos más iguales. Y el tercero, que es un gran pilar fundamental, que es el de la educación. Los aspectos de educación, bueno, es siempre el pilar número uno para hacer sostenible cualquier sociedad. Pero a mí me ha gustado mucho, en casi todos los contratos que hemos ido teniendo en nuestra parte de teledetección, de observación de la Tierra, de unir los datos de los satélites de observación de la Tierra para luego aplicarlos a un gran abanico de posibilidades, de mayor conocimiento. Hemos tenido muchos aspectos y actuaciones de educación. Pero es cierto que cada día más nuestros proyectos tienen más impacto directo en la sociedad. Porque podemos pensar en cosas que hagamos, nosotros podemos tener un contrato para instalar un sistema en una flota de autobuses, pero es que ese sistema va a permitir a alguien llegar a tiempo a una reunión o poder optimizar su tiempo. Y al final esa tecnología llega a la gente. Y yo creo que cada día más se está viendo que la tecnología de GMIV llega al usuario. Como decías tú, llega a las instituciones, llega a la gente a través de datos, a través de información. Y yo creo que eso es cada día más. El sistema Galileo, pues al final dice, bueno, es un sistema que está ahí, pero que usamos todos para un montón de aplicaciones. Y eso yo creo que es un salto que va mordando y que va acompañado del tamaño de la empresa. Una repercusión cada día mayor. Y yo creo que es esa es la ciudad donde tenemos que avanzar. Me estoy acordando de, no sé, de varias aplicaciones y varios casos, incluso en momentos de desastres naturales, donde se necesita eso, una reacción pronta para auxiliar, para valorar, para poder planificar la reconstrucción en nuestra sección, en nuestro departamento. Estamos continuamente, casi en 24-7, en posición de poder reaccionar allí donde haya inundaciones, donde haya fuegos forestales, donde haya que hacer este tipo de valoraciones por cuestiones calamitosas. Es que la tecnología, al final, es al servicio de la humanidad y no al revés. Es que buscar de qué manera la tecnología puede ayudar a la gente en su día a día. Y una de las claves que decíamos al principio es el desarrollo, es el movimiento, es el no estar parados y seguir avanzando hacia ese desarrollo de todas las personas, de todas las sociedades, tenerlos más unidos, más conectados. Y ese yo creo que debe ser el fin último de la tecnología. Yo creo que tenemos mucho recorrido por delante, porque además ahora con la inteligencia artificial, con nosotros la capacidad que tenemos con las nuevas misiones, sobre todo las europeas, que son quizá en las que más nos estamos centrando, las nuevas misiones de Copérnicus, llega un momento que la cantidad de datos es tal, pero cada vez nos damos más cuenta que con las tecnologías de inteligencia artificial podemos procesar tanto o tanto más que hace años y nos dan datos más precisos y llegamos a conclusiones más evidentes. Para concluir, un tema esencial que tenemos que considerar todos es que la sostenibilidad no debe ser un fin en sí mismo, sino un elemento en el que nos basemos para cualquier decisión que tomemos. Y al final, el objetivo es el desarrollo, y es el desarrollo sostenible, muy en el largo plazo. Y creo que es lo esencial en cualquier decisión que tomemos en el ámbito de la gestión de la empresa o en el ámbito de nuestros proyectos. Y es algo que tenemos que inculcar a todos, a toda la gente que viene. No debe ser una palabra que sea una moda, que antes se hablaba de RSC, ahora se habla de SG, pero no hacemos más que cambiar las palabras, sino que de verdad sea algo que esté en el ADN de todas las operaciones de la empresa y en todas nuestras decisiones. Queda mucha reflexión y cada uno lo tiene que integrar en sus propios hábitos de vida.